Hola chicos, soy yo, el guardián infectado, y os digo que a cada uno de vosotros vais a morir En los comentarios, en el cual haré publicaciones de cuando juegue Aquí estamos con nuestro amigo, guardián infectado Nuestro guardián infectado, lo mismo que el guardián, pero con los ojos negros y con sangre Es como la Poe, y como Tinky Winky, pero con los ojos con sangre Y vamos a hacer en este momento los malos, porque vamos a proteger las empanadas Papus, esta es mi empanada, la empanada del guardián malo Y vale, vamos a esperar que llegue la gente ¿Dónde está mi primera presa? ¿Dónde se oculta? ¿Dónde está? Ah, ah, vale, vieron ese lagazo, ese bugazo, vale, ya nos dijeron dónde está Gracias por el bug, papu Hola, pequeña presa, no tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo, guarra Chucha Es una pizza, una pizza mutante Ven acá Ven, con nuestra pizza mutante No, ¿por qué corren? No corran, yo solo quiero un abracito Deben mi abracito Deben mi abracito El guardián está triste El guardián está triste El guardián no lo quiere El guardián no lo quiere Psicología inversa Perra Mierda Ya va uno Faltan Chucha Que se llenó Se nos pa... Uh, que arriba hay otro Que arriba hay otro Vale, ya se nos están robando las empanadas del guardián Esto no es justo Esto Soy sub Que verga Hola, papu Adiós, papu Papus Si era 25 Si era 25 Si era 25 Oh, 2 por 1 No, 3 por 1 A la verga No, 4 Fueron 4 Qué verga Hola ¿Con qué? Haciendo el baile de la... Uh, se para Huenguió Se, se, se Tererás libigo Se tererás bigigo Chucha, Juan Y vale, chicos Estamos nuevamente Con el guardián infectado Sorry, sorry Eso fue Eso fue asqueroso Sorry, sorry Perdóname, guardián Por ser tan asqueroso Se, se me salió Manos arriba Media vuelta Gira cadera Y saco duro El menos dice Soy ufufufue Oñoto Se, se, se Un grungosa Papus Ese es ahí Bueno Este men Cree que yo no puedo Cree que yo no puedo Hacer parkour Como Ah, claro Como cree que Que mi hermano Es el descapacitado Mi hermano Es el discapacitado No puedo hacer Parkour Pero Te digo Algo Te digo algo, papu Yo tengo piernas Así que si puedo hacer parkour Aguántate Aguántate Mierda Listo Vale Sabes que estás perdido ¿Verdad? Kit de kit de kit Chuchabón Uh, se murió Uh, y justamente Cae en el En el En la mitad Esto Justamente cae de acá Qué suerte Pero papu Yo ya te saludé Papu No 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 insistas Ok Ok Otro Ah A la A la Verga A la Verga Ok Ok Saludos para Fabry Gamer Youtube Y también Y también Y también Miguel Gamer 1471 Con la voz Miren Miren Y a esto Quieres Pero Decidense Uh, delicioso Gracias por comprar En Al comprar De kit de kit de kit de kit de Nuestra psicología inversa Va 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 A Hacer que todos mueran Mierda Que me quede encerrado A la Verga Weón Que Encerrado Ayuda Ayuda No Mierda Estoy preso Me metieron a la cárcel Me metieron a la cárcel Pero Chichachú No se rinde tan fácilmente Quítese Chichachú No se Como venía diciendo Yo no me rindo tan fácilmente Encontraré la salida Uh Vale Mierda Wey Ayúdame 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 a salir Quédate quieto No No Se metió una mosca a mi cuarto Que verga Que me ayude Weón Quiero Necesito que alguien entre Y que me ayude Como escalera Si Si tú Ven Gracias Quédate quieto Quédate quieto Este men Chucha Y ahora como salgo de acá Uh Salí No se ni como lo hice Gracias papu Gracias papus Gracias papus Vale Y Y Foto Listo Listo papu Espere Espere Listo Ahora chingese Su madre la america Chingue su madre la america Kiss de 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 Me mató Vale papus Eso fue todo Ojalá que les haya gustado El vídeo El vídeo papu Ojalá que les haya gustado El vídeo No olviden suscribirse Y darle like Hostia Espero que animación No olviden darle like Y suscribirse Si Si les Gusta Que jueguen Slendytubis Papu La epilepsia La epilepsia Y ya chicos Eso ha sido todo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta aquí Te se va Tomeco Hasta la próxima Papus Tomeco